Este día 19 de octubre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Eva María Hagen, nacida como Eva María Buchholz. Nació el 19 de octubre de 1934. Eva María Hagen es una actriz y cantante alemana. Nació en 1934 y se formó en la Academia de Artes Escénicas de Berlín, antes de unirse al Berliner Ensemble en 1953. En el año de 1954 se casó con Hans Oliver Hagen y tuvieron una hija llamada Katherine, también conocida como Nina Hagen. Su carrera cinematográfica la llevó a ser llamada la Brigitte Bardot de la RDA. A pesar de convertirse en una actriz de cine de éxito, quedó al margen debido a su relación con Wolf Biermann. Era cantante y compositor, pero su política lo llevó a no trabajar. En 1976 su apoyo a la ahora separada Biermann la llevó a ser despedida. Se mudó a Alemania Occidental en 1977. Es la madre de Nina Hagen y la abuela de Kussmann, Shiva Hagen. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de la actriz y cantante alemana Eva María Hagen, recordando este día 19 de octubre la fecha de su nacimiento. ¡Gracias!